Dos Cardeñas Dos Cardeñas Dos Cardeñas ¡Suscríbete! 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 ¡Bachata! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermanicero se va, hermanicero se va Y ya no puedes comprar, la plata ya no te da Hermanicero se va, casera no va a dormir Porque ella quiere comprar un curucho hermano Hermanicero se va, casera no va a dormir Hermanicero se va, casera no va a dormir Hermanicero se va, casera no va a dormir Hermano se lo lleva, hermano se lo lleva Y ya no puede juntar, la plata ya no queda Hermano se lo lleva, casera no va a dormir Si ella quiere comprar, un pulo churmani Hermano se lo lleva, hermano se lo lleva Y ya no puede juntar, la plata ya no queda Hermano se lo lleva, casera no va a dormir Hermano se lo lleva, casera no va a dormir Is there a toilet anywhere around here mate? I'm touching club Mate, 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 mate I'm touching club Mate, 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 mate ¡Suscríbete al canal! 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 sin esperanza ninguna a su sepulcro llegué una dalia coloqué en medio del amor mío esos son los retos fríos de una mujer que adoré guajira guantanamera guajira guantanamera yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero mira echar mil besos del alma inspiras de batindiano alza tus dulces canales y pintame las mentales como un trovador cubano ya yo te he pintado hermano nuestro río caudaloso donde habita con reposo en los floridos del monte donde ocupan los insontes drena dulce y melodioso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 Venga así que prepara el amor de fuego, si diles que no puede que yo sigo el dolor Si este año no me llevo el grami, será porque estoy fatal Pero si voy a Miami, Miami va a tentar Si este año no me llevo el grami, será porque estoy fatal Pero si voy a Miami, Miami va a tentar Pero no sé que me lo llevo, de que me lo llevo, me lo llevo No sé que prepara el amor de fuego, si diles que no puede que yo sigo el dolor Yo sé que me lo llevo, de que me lo llevo, me lo llevo No sé que prepara el amor de fuego, si diles que no puede que yo sigo el dolor Si este año no me llevo el grami, será porque estoy fatal Pero si voy a Miami, Miami va a tentar Si este año no me llevo el grami, será porque estoy fatal Pero si voy a Miami, Miami va a tentar Para que baile, que no ha podido bailar Miami va a tentar Diga que te coge el ritmo y ponte a huella ya Miami va a tentar Diga que te coge el ritmo y ponte a huella ya Miami va a tentar Diga que te coge el ritmo y ponte a huella ya Miami va a tentar Diga que te coge el ritmo y ponte a huella ya Diga que te coge el ritmo y ponte a huella ya El riesgo va a tomar y ponte a huella ya Diga que te coge el ritmo y ponte a huella ya Música 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 ¡Suscríbete! 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 Suavecito, suavecito, en el oscuro donde nadie nos vea menos, suavecito, suavecito, y apagar la lupa que nadie lo sepa, pero suavecito, dice que cuando baila se suelta el pelo, que no tiene miedo, es un caramelo, dice que cuando fuma se suelta el pelo, que no tiene miedo, es un caramelo, la noche se presta pa' hacer mal, por eso se fuga por la mal lugar, los días vacilar, vacilar nada más, y no le importa que le digan. Suavecito, suavecito, en el oscuro, el guía en la casa, el guía en la pista, el guía, Aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu Querida presencia, comandante Che devala Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Comandante Che da Comandante 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 Che devala Esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar y su marcha de gigante ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Comandante Comandante Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Quirón, morirán por su única verdadera irrenunciable independencia. Aquí, 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 aquí Y sé que da la clara La entrañable transparencia Comandante Lisa El pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, que padecen las mismas miserias, alberga las mismas misas tenían el juázo del mundo. Reñan todos un mismo mejor destino Y cuentan con la solidaridad De todos los hombres y mujeres honrados del mundo De Guantanamo a La Habana Y de La Habana A Guantanamo a la Habana A Guantanamo En Naya, en Naya, en Naya Dame tu amor, Guantanamo a La Habana Dame tu amor Dame tu amor, Guantanamo a La Habana Dame tu amor, Guantanamo a La Habana Soy el alma de un poeta que un buen día te cantó En una noche de fiesta el que nunca me abrazó Yo soy aquel que gritó, divina Guantanamera Que te entregó el alma entera y al que nunca te besó Guantanamera, Guantanamera, la de tu amor Guantanamera, Guantanamera, la de tu amor Guantanamera, no te quedas fuera, déjame cantarte que estás bien buena Mira cómo suena el tres sonera, el lobo, Guantanamera Vamos a echar un mazo en la verbena, pa' que tú enseñes toda tu playera No somos la campina que es la playera, te llego pa' La Habana, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, la de tu amor Guantanamera, Guantanamera, la de tu amor Guantanamera, Guantanamera, la de tu amor 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 Uno no se da ni cuenta, el cauca se reverdece Y el guapachito florece, y las hojas se revientan Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, el caballo desbocado Y si una motra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, y no hace caso a falseta Y no le obedece un freno, ni lo para falsarienda Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, el caballo desbocado Y si una motra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, y no hace caso a falseta Y no le obedece un freno, ni lo para falsarienda Dicen que no es vida, es la que yo vivo Eso que yo siento no parece amor Que se fue el defecto de ser muy altivo Porque indiferente cruzo hasta el dolor Yo no engaño a nadie, porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa cómo, quiero cuánto quiero Porque a mi madera, soy el contra Es la cua No me importa cómo, quiero cuánto quiero Porque a mi madera, soy el contra Yo no engaño a nadie, porque soy sincero Y cuando me entrego en una pasión No me importa cómo, quiero cuánto quiero Porque a mi madera, soy el contra Todo está rico, todo está happy Deja que suene mi music pa' mí Todo está rico, todo está happy Deja que suene mi music pa' mí Todo está rico, todo está happy Deja que suene mi music pa' mí Todo está rico, todo está happy Cuando quiero yo, a mi manera te adoraré A mi manera te daré un santo en que ruedas Hoy el corazón, cuando quiero yo Te adoraré de la linda, a la ti viviré, mi chinita Hoy el corazón, cuando quiero yo Quiere me dejar linda y tú verás Que de quererme muñeca nunca te arrepentirás Hoy el corazón, cuando quiero yo Te adoraré de la linda vida para ti, yo viviré Hoy el corazón, cuando quiero yo Y esto especialmente dedicado para todas las chicas que les gusta el granizado Y quiero que lo sepan todas Y acabo de llenar Me piden que te compre un graninado Mi niña siempre me piden que te compre un graninado Mi niña siempre me piden que te compre un graninado Cuando me piden que te compre un graninado Mi niña siempre me piden que te compre un graninado Mi niña siempre me piden que te compre un graninado Quiere como, quiere piña, quiere mantecado Lo quiere todo pero aún no ha comprado Cuando lo compra lo creo y le gusta Y le gusta la señora de al lado I like y me gusta el radiado I like y me gusta el granizado Por su granizado Que venga toda la vecina a comprar Por su granizado El radiado tiene un sabor especial Por su granizado Vacina con mi ritmo que siempre siento original Por su granizado Granizado Por su granizado Tomando otro poquito con zinc Por su granizado This is terrible, la que no hay party Por su granizado Lo bailan en Londres, Milano y París Por su granizado Y esto no tiene fin Por su granizado Víe la niña Por su granizado Pero ríe mi niña Por su granizado Víe la niña Por su granizado Hay que ver a los pioneritos Tomando su granizado Víe la niña Por su granizado No se vayan todavía Que esto no se ha terminado Víe la niña Por su granizado Uno lo quiere de piña Y el otro de mantejado Víe la niña Por su granizado El amanecerá nido Y el Santiago es el rayado Víe la niña Por su granizado Oye Sabrosona 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 Una vida sexy, sexy, sexual Tomando repulco Chiba, real Hoy yo llevo el material Bestial, bestial Mami, ven en un bonito Que sepa mosquear La Sabrosona Con ese nuevo Luce de marmona Hoy se va a formar El revolú Rugeleón Toma que toma que toma Tan Sexo al carete Que se acerca a Navidad Sabrosona 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 Sabrosona, sabrosona Sabrosona, sabrosona A la 1, 2, 3, 4, 5 Yo rodeado de una vida guay Al estilo de P.M.M.Line Dime que bola que es la que hay A la 1, 2, 3, 4, 5 Yo rodeado de una vida guay Al estilo de P.M.M.Line Dime que bola que es la que hay La menosita con la mano en la bolsita Coja en platanita y chiquita en la cacarita Abran la boca para darle la papita Ande en la encita, pita Sinceramente yo no se me oculte Que siguen perdiendo el tiempo Sabiendo que yo la saco de donde no la hay Rodeado de un guay A la 1, 2, 3, 4, 5 Rodeado de una vida guay Al estilo de P.M.M.Line Dime que bola que es la que hay A la 1, 2, 3, 4, 5 Rodeado de una vida guay Al estilo de P.M.M.Line Dime que bola que es la que hay La menosita con la mano en la bolsita Coja en platanita y chiquita en la cacarita Abran la boca para darle la papita Ande en la encita, pita Damas y caballeros trabajamos para ustedes Esquíes, la vidrio seca Mejor morir a la república Si tú sabes no te metas Wow A la pan Demasiado ritmo, demasiado tumbado La 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 A la 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 Que bola Fala Lo que con el monero Con el monarrala El dueño de la sala La biblioteca Y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero pedir a la gente que María Cristina me quiere gobernar Yo me escogiero, bienvenido acá arriba y de todos los hombres que no les gusta que lo gobiernan las mujeres Nosotros no tenemos culpa, María Cristina que tú quieres Esto es pa' que lo bailes, pa' que lo gocen, pa' que cumplirá mi papi Y el guilleta, biblioteca, el sonido demasiado guapo Un beso, como se lo puedo dar, beso, como se lo puede dar Ay, lo que ella me pide, yo no se lo puedo dar, porque María Cristina me quiere gobernar Un beso, como se lo puedo dar, beso, como se lo puedo dar Ay, lo que ella me pide, yo no se lo puedo dar, porque María Cristina me quiere gobernar Ella se salta del pan y me de malo se molesta, si todo el cariño de un giro se molesta Ay, no me queme loca que yo soy pa' fiesta, no me queme loca que yo soy pa' fiesta Ella se saca del pan y me de malo se molesta, si todo el cariño de un giro se molesta Ay, no me queme loca que yo soy pa' fiesta, no me queme loca que yo soy pa' fiesta Un beso, como se lo puedo dar, beso, como se lo puedo dar Ay, lo que ella me pide, yo no se lo puedo dar, porque María Cristina me quiere gobernar Un beso, como se lo puedo dar, beso, como se lo puedo dar Ay, lo que ella me pide, yo no se lo puedo dar, porque María Cristina me quiere gobernar Ando cambiando la que tengo por otra, que no dude que no huela mi ropa Ando cambiando la que tengo por otra, porque pa' mí que la mía está rota Ando cambiando la que tengo por otra, que no dude que no huela mi ropa Ando cambiando la que tengo por otra, porque pa' mí que la mía está rota Ella se saca del pan y me de malo se molesta, si todo el cariño de un giro se molesta Ay, no me queme loca que yo soy pa' fiesta, no me queme loca que yo soy pa' fiesta Ella se saca del pan y me de malo se molesta, si todo el cariño de un giro se molesta Ay, no me queme loca que yo soy pa' fiesta, no me queme loca que yo soy pa' fiesta Un beso, de eso, 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 de eso. No me quiere gobernar, yo me sigo, me sigo la corriente No quiero que te diga la gente que me alegra No me quiere gobernar Bienvenidos al límite a la que tracena y que tiene potencia Esto es internacional, esto es cierto, petición Olirá bien en verdad, tal, 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 tal Aquí llena mi vida de cargas a mi nieto Dime la paciente que llegó al doctor Dime la paciente que llegó al doctor Dime la paciente que llegó al doctor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.